Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury y como estáis viendo vengo un día más a traeros miércoles retro en TGN en español Como estáis viendo venimos con el Sonic 2 Un vídeo que quería seguir porque en el anterior vídeo, vale, me quedé en la fase número 3 Y me quedé ahí que me cogía, bueno no lo voy a decir mucho más, vale, pero antes que nada quiero saludar a todos los que me saludaron o los que comentaron en el vídeo anterior, vale Si quieres tu saludo en el próximo vídeo déjalo en los comentarios y di algo sobre el gameplay a ver que te ha parecido o aconseja algún otro juego retro que os guste, vale Quiero deciros también que si suscribáis al canal dejéis vuestro like y en la campanita activarla, vale, para que cuando subamos un vídeo os avisen Vale, primero quiero saludar a Uli08, DME Destroyer, Pablo del Castillo, Classic Sonic Kevin, Jesús Elías Cardozo, Alexauru Uchiha, El Jugador XD Por aquí también tenemos a Akina Sashiku, Uriel OMG, LuisMG712, Sniles, Ariel Juegos Música, Joaquín ProGamer y ByFlorineHD Que me dice eres el amo, gracias a todos vosotros, vamos a seguir con el gameplay fase número 3 chicos, espero que os mole porque vamos a ir fuerte, vale Vamos a subirle un poquito el volumen, aquí más o menos está bien, vale, no lo quiero poner muy alto para que no se os vaya un poco la olla Chicos, nos montamos aquí, a ver que tal, lo bueno, 3 vidas, como estáis viendo, como las que empecé, vale Vamos a ver Ay, ya no he llegado, ya pierdo una vida, ya pierdo una vida porque no puedo subir ahí Vale, ah, bien Vale, esto lo he podido romper esta vez, sí Genial, genial Vamos A tope, bro, bien A ver No sé dónde llego Vale, ahora me coge el enemigo, vale Imagino yo que es el enemigo Aquí es donde nos quedamos la última vez Vale, y ahora me suelta Y yo tengo que tener cuidado con eso Ah, vale, 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 vale Vale, que él me va a tirar pelotitas, ¿no? Vale, que tú me vas a tirar a mí ¡Pelotitas! Y yo tengo que esquivarla Genial Ahora Dime que vas a morir con la tercera pelotita ya, ¿no? Ahora la cuarta pelotita Vale, está muriendo, está muriendo, está muriendo ¡Ay, no! ¿Cuántas pelotitas tiene que darle, por favor? Del amor Por favor, del amor, hermoso Vale, tengo que empezar de nuevo Voy a dar, ¿eh, chicos? Voy a dar Esto me lo tengo que pasar, pero ya Las pelotitas estas no pueden conmigo Arriba Vale, perfecto Podemos por arriba Por aquí arribita Por aquí arribita Genial Vamos Me coge ahora la maquinita Vale, y volvemos Las pelotitas hay que esquivarlas, ¿eh? Hay que esquivarlas Y tengo dos vidas Tengo que conseguir tres Venga, va Sí, tú me dejas aquí Venga, las pelotitas por dónde ¡Ay, ahora arriba! Genial Creo que si me pongo por aquí Vale, perfecto A ver A ver Que yo las vea Perfecto Tres ¡Ay, cuatro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! Me he liberado de milagros, chaval ¡Ay! Esta Con esta tiene que morir, ¿no? Dime que sí Dime que sí Todavía no ha muerto Vale, perfecto Fuera, 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 fuera Fuera yo me voy Bien, genial Dime que sí Oh, oh, ahora viene la nave ¿Y ahora qué le hago? ¿Ahora qué le hago yo? ¿Ahora qué le hago? Vale, darle golpes, ¿no? ¡Ay, bien! Dos pollitos, dos conejitos Tres pollitos, tres conejitos Cuatro pollitos, cuatro conejitos Y he hecho un bien He hecho un bien por la humanidad, ¿vale? Hice un bien por la humanidad Así que genial Genial, Link Vale Sky High Zona 1 Hemos pasado de nivel Bueno Ahora parece que hay un poquito más de hierba, ¿no? ¿Un mundo más Super Mario? Pero bueno Que hay que ir rápido ¡No! ¿Qué te quieres caer? ¿Qué te quieres caer? Vale, esto quiere decir Que yo como subo ahí arriba Eh, 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 eh La, 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 la Y si yo... Vale, voy a intentar de saltar, ¿eh? Voy a intentar Pero no recomiendo nada Vale Y aquí ¡Ah, corre! Vete Menos mal que tenía pocas anillas Vale Ahora saltamos arribita Aquí Ah, vale, que aquí Tengo que romper esto Para ir por aquí Vale, esto lo he roto Genial, eh, tranquilo Cuidadín Dame anillas Dame anillitas Ahora vamos a ir por aquí Ahí llego bien Veintinueve anillitas Dime que llega bien Genial Madre mía ¿Dónde vas? Al cielo, compañero Vale, ahora me tiro A ver ¿Dónde me...? ¡Ay! Este es un mundo de anillas Pero es que he perdido La mitad de la que he cogido Eso es un gran fallo Un gran fallo Porque tendría que hacer una vida Tendría que hacer una vida, chicos Vale, tranquilos No importa No importa Porque aquí tenemos ahora El superpoder Vale Pero quiero con las anillas Porque me pueden dar una vida más ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Sube! ¿Vas a morir? ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Voy hacia atrás Me da igual Dame la vida Genial Ahora tenemos un problema Ahora tenemos un problema Si bajo Teníamos un problema Porque estaba subido En un ala delta Pero bueno He cogido la vida Que es lo importante Y ahora sigo teniendo dos ¿Vale? Sigo teniendo dos A ver Vale, chicos Esto se cae Vale Esto lo cojo Perfecto Tranquilos Porque ahora Tenemos que llegar Aquí Genial Ahora llegamos A la otra parte Y cogemos Esto Que son diez anillas Por ahí No podemos seguir Porque nos caemos Esto Perfecto Por aquí Tranquilo Furi Tranquilo Furioso Cogemos la de abajo Vamos a coger esa también Por si después No podemos O pasa cualquier cosita ¿Vale? Y de aquí Podemos saltar Por aquí también Genial Bien Vamos bien Y ahora Podemos ir aquí De veintiséis anillas Oh, oh, oh Me he caído ¿Vale? Por aquí Podemos ir a esta Oh Uy, 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 uy Compañero Que te la estás jugando Mucho Te la estás jugando Mucho Tranquilo Furi Tranquilo, ¿vale? Tranquilo Tú Tranquilito Eh, eh Bichito Malito Vale, por aquí Vale, bien Por aquí hay anillas Genial Bajo un poquito Te bajas por aquí Ahí Claro, pero Esta tenemos que cogerla Ahí no llegamos A una A una he llegado Tengo 65 Tengo 65, eh 85 anillitas Y cojo Una anillita más Creo que la puedo coger por aquí, eh Con 100 Deben de darnosla Deben Vale Arribita A ver Venga 97 Genial Vamos Sí Tenemos tres No Tenías que haber volado Hacia la otra parte Tenías que haber volado Hacia la otra parte Vale Puedo subir Puedo subir De nuevo Cuidado Bueno Menos mal Que ya Tenía pocas anillas Ya me han dado la vida Genial Tengo cuatro Vale Perfecto ¿Cómo es por aquí? A ver El ala de delta Chicos ¿Cómo podemos volar? No ¿Cómo podemos volar? Creo que tengo que coger más velocidad Creo que tengo que coger más velocidad Creo que sí, eh Tranquilo Vosotros tranquilos Porque esto es todo Sin Sin probar nada Aquí a lo loco Aquí a lo loco Como el full va siempre Vale Que creo que es lo bonito, ¿no? A ver Fuera, viso Viso raro Genial A ver que me van a dar otra vida, eh Vamos a intentarlo Vamos a coger por aquí Bien Venga, anillitos para mí Ah Sí, me igual Da la vinda La va Es que este juego Como quieras coger Toda la anilla Agüita, eh Y ahora me quita la que tenía Y ahora me quita la que tenía No te pases, por favor Del amor No, si al final voy a morir de nuevo Y esto va a ser una locura Inmensamente loca Tranquilo Mira Tú vas a coger por aquí Y mire, mire, mire Mira cómo da la vueltecita Mira cómo da la vueltecita Tú vas a coger por aquí Estas anillas No Me convierto en zongo Ahora pierdo también la que tenía Madre mía Madre mía Que yo creo que voy a ir Me voy a ir Porque esto Lo de las anillas no es lo mío, eh Fuera Vale, estas cuatro las cojo Y cojo hechas ¡Dale! No, 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 no No, 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 no No, no, no Coges la vida Y te vas hacia detrás de nuevo ¿Y cómo vuelo yo? No sé cómo volar, eh En serio No sé cómo volar No sé cómo volar No sé si Así No, tampoco Voy a morir Si me da tiempo llegar ¡No! ¿Cómo vuelo? Creo que voy a intentar Ahora solamente volar Pero es que necesito vida Necesito vida Necesito vida Arriba Vamos Genial Estamos aquí Vamos Esto lo sabemos ya de memoria Menos mal Estáis viendo que aquí Todo es sin trampa Ni cartón Vamos Bien Bien Genial Y ahora aquí creo que también Había algunas Va a haber 40 No una ¡40! Mira yo me voy a ir ya a volar Me voy a ir a volar Me voy a ir a volar Porque es lo que yo quiero Es lo que yo quiero Volar Vamos Tío ¿Por qué le das a la X? Le tendré que dar a otra parte ¿No? No sé a la X Porque es que yo creo que a la X Lo suelto A la X lo que hago es soltarlo Y yo tengo que darle a otro botón Que no sea la X No Al circulo tampoco Sube Llego Menos mal Madre mía Que de oportunidad Estoy teniendo Vale Esto Y no hacer nada Es lo mismo Vamos Ah quizás ya hace Ya hace como se vuela Voy a ver 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 Creo que sé más o menos como es Creo que sé más o menos como es Creo que sé más o menos como es Si me lo paso ya sería algo histórico para mí Algo histórico Venga va Esto Por aquí Esto por aquí Madre mía Son las primeras anillas ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Venga Bueno Dame Bueno Dame la ano Vale Perfecto Tenemos 10 Y 3 vidas Que son con las que empezamos Genial Esto por aquí Lo rompemos Rompemos esto por aquí Genial Vamos 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 arriba 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 Vamos Sí Sí Madre mía Para pasarme hecho Claro Es lo que ocurre cuando no estás Haciéndolo antes ¿Vale? Porque a mí no me gusta improvisar Me gusta improvisar No me gusta tenerlo todo planeado Un guión no me gusta No Aquí Como lo estáis viendo ¿Vale? Skyhive Zona 2 Vale Que tenemos que volar ¿No? Vale Lo tenemos aquí Claro Ahora no lo dan ¿No? Pues ya no vuelo Ya me quedé sin Cohete Vale Lo matamos por aquí Ah Que podemos faltar Sobre las nubes Vale Vale Creo que son nubes No son árboles ¿No? O árboles extraños Vale No sé dónde estoy cayendo ¿Eh? Cuidado Porque es que he hecho Se está complicando Mucho la cosita Yo lo que quiero es ir Hacia adelante A la 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 Claro 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 Es lo que ocurre Cuando no sabes volar Es lo que ocurre Cuando no sabes volar Y no, no sé volar No sé volar Tengo que aprender Vale Yo cojo esto Pero si he querido volar Ahí había otro Otro a la delta Dámelo a la delta Compañero Dámelo Vale Voy a coger monedita Para otra vida Pero esto puede ser Intensamente No, no, no No te caigas Y dámelo A la delta A la delta ¿Por qué te caes tan rápido? No entiendo Por qué antes He podido volar Y ahora no Voy a intentarlo De nuevo Yo lo que quiero es volar Aquí Yo creo que Se voy A tope de rápido Me dan Me dan Me dan Ay, 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 ay No, 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 no Cógelo, cógelo Señoras y señores Tengo que aprender a volar Tengo que aprender a volar ¿Vale? Yo no soy de coger aeronaves Ni de coger a la delta Esto es lo que ocurre Por no haber aprendido Anteriormente Si vosotros queréis Que yo aprenda O que me vean los episodios Antes de grabarlo Comentádmelo ¿Vale? En los comentarios Y si no lo queréis Si lo queréis tal como va Me lo decís también En los comentarios Furi tal como va ¿Vale? O Furi Mírate unos episodios antes Para aprender a volar Y que todo vaya guionizado Así que bueno chicos Os lo dejo en vuestras manos Si queréis la realidad O lo virtual Me lo comentáis ¿Vale? Un saludo a todos Gracias por estar aquí Un día más En el canal de TGN En español Aquí es Game Over Pero no es Game Over Porque yo le voy a dar Una musiquita de fondo ¿Vale? Musiquita de fondo Así para que vosotros lo veáis Chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad vuestro like Compartidlo con vuestros amigos En la descripción Tendréis todas las redes sociales Ya estamos cerca De los 600.000 suscriptores En el canal de TGN En español Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós